y queridos amigos reciban todos un cordial saludo nos encontramos hoy en el segundo episodio entonces de este café literario en el cual como nos hemos propuesto cada en cada oportunidad les presentaré un texto como un texto hermoso y que nos entregará muchísimo para nuestra vida y nos ayudará a ir creciendo en la lectura decía yo la semana pasada en el episodio anterior que hay una crisis de lectura bastante generalizada yo les hablaba la semana pasada del doctor enrique rojas y de su libro el hombre light y veíamos en ese texto como el doctor rojas daba una respuesta a esa vida light de muchos hombres con tres aspectos que podrían ser fortalecidos para vivir una vida con un mayor sentido hablaba del amor el doctor rojas hablaba del trabajar con sentido y hablaba de la cultura y eso daba una respuesta hacia una vida que sea feliz por supuesto sabemos la importancia de amar de trabajar y de consecuencia servir con sentido y a lo mejor la cultura nos aparecía como algo un poco un adorno algo no tan inmediato y la verdad que es un sí grande que podemos darle al doctor rojas y mientras más culto somos más felices somos es un silogismo que funciona bastante bien el día de hoy quiero presentarles otro texto del doctor rojas donde él avanza un poco esa tesis que veíamos la semana pasada espero que ese libro el hombre light lo hayan podido leer porque hoy nuevamente el doctor rojas nos presenta otro texto también relativamente pequeño este texto se llama la conquista de la voluntad también como decía de enrique rojas hoy les hablaré de este texto y se los propondré para su lectura personal desde ya les digo que es un tema apasionante todo lo que tiene que ver con la voluntad es algo que no podemos perderlo es algo que nos ayudará muchísimo y sobre todo no sólo porque es un psiquiatra sino porque es un psiquiatra que tiene una antropología con un sentido revelado un sentido de dios y en este en esto dará una vida dará nuestra vida una proyección de equilibrio y de paz y de consecuencia también de felicidad la conquista de la voluntad es un tema entonces como decía apasionante y que todos nosotros tenemos que tener una un pensamiento y un crecimiento en este sentido la voluntad para muchos es algo irrelevante nos dejamos llevar muchas veces por pulsaciones por deseos por el minuto por la cosa inmediata como ya veíamos la semana anterior en cambio la voluntad que antes se educaba mucho a un crecimiento y fortalecimiento de la voluntad de ir a rojas en el texto ahora ya no y es todo inmediato y la voluntad es algo muy débil que todos nosotros tenemos el doctor lo re rojas en el índice de este texto habla primero que todo de la voluntad que es lo que es tener voluntad es saber elegir y para poder elegir hay que renunciar la voluntad es aquello que pilotea nuestra vida nos hace decir cuál es el bien que tenemos que realizar en todo momento y el tener la fortaleza para realizarlo nos hace ver por ejemplo la pérdida de tiempo como una cosa mala y de consecuencia nos da la fortaleza para evitar perder nuestro tiempo entonces educar la voluntad es saber elegir en todo momento aquello que tenemos que hacer otro elemento que es muy importante en este libro y que creo que a todos nosotros nos puede interesar muchísimo es el capítulo 2 inmediatamente este texto entra a un tema que es para nosotros que tenemos diferentes encargos educativos de cómo se educa la voluntad y el profesor rojas entrega elementos que son muy válidos sobre todo para cómo entusiasmar a educar la voluntad a educar hacia los valores ya se presenta también como que como es que el hombre que tiene voluntad puede llegar más lejos que un hombre que es inteligente pero que no tiene voluntad y es extraordinario esto porque nosotros muchas veces pensamos que un buen coeficiente intelectual resuelve la vida y acá una persona así de válida dice no una persona bien educada en la voluntad llega más lejos que una persona que es digamos así sólo inteligente y eso también nos tiene que motivar a todos nosotros al educar nuestra voluntad sabiendo que a lo mejor nuestro coeficiente intelectual no es el más alto pero con una voluntad bien educada recibimos muchísimo y podemos incluso tener grandes logros que van más allá de los de una persona que es sólo una persona inteligente les invito a leer todo el libro pero este capítulo 2 sobre la educación de la verdad de la voluntad es muy interesante dice por ejemplo el hombre que lucha con voluntad está siempre contento porque está emprendiendo está iniciando algo con propósito algo hacia lo cual se conduce y eso lo mantiene activo y feliz hay un capítulo tercero también que va muy bien porque ayuda a comprender todo lo del orden ustedes saben que una persona ordenada puede ser una persona que no vive serena su vida no disfruta su casa porque está muy preocupada del orden y esto por supuesto no está bien pero también una persona que vive en un continuo desorden de agenda o en su casa tampoco está bien entonces esa vida equilibrada en un orden en el cual yo me encuentro dice el doctor rojas es muy bueno para vivir en este orden también por supuesto la voluntad ayuda muchísimo y habla también de un cierto orden en la vida personal también yo creo que aquí todos estaremos de acuerdo en que son argumentos muy importantes y si lo miramos bien son argumentos muy actuales para todos nosotros acuérdense del propósito de este café literario y este es que los libros en los cuales nos introducimos nos dejen muchísimo de beneficio a nosotros y es un enriquecernos en el sentido que leemos y también un enriquecernos en lo que traemos entonces este capítulo tercero del orden es una ayuda habla del orden en la cabeza orden en el tipo de vida orden en la forma en la cual vivimos orden en los objetivos para los cuales vivimos y habla también entonces como decía de la vida personal yo no quiero alargarme demasiado porque quisiera llegar a una síntesis que expresa el doctor rojas al final pero les hago presente también que se habla en este texto del orden y como ese orden lleva la alegría decía yo un orden que se disfruta habla de una cuestión en la cual todos nosotros muchas veces no somos muy buenos y habla de la constancia en aquello que hemos en la constancia y la tenacidad sin desaliento delante de las primeras dificultades cuando empezamos algo nuevo habla de la voluntad sobre aquello que queremos y deseamos para poderlo obtener es una cierta victoria sobre nosotros mismos vivir con voluntad es algo bueno hay algunos autores que expresan que la voluntad es una capacidad del alma y eso por supuesto a nosotros nos tiene que hacer movernos con serenidad en estos temas muchas veces se ha hablado del voluntarismo como algo un aspecto o algo que es negativo este texto viene a dar mayor claridad sobre esas expresiones y nos vienen a motivar a tener una voluntad más rica el capítulo 7 habla sobre lo que sucede en la vida de pareja como también el corazón se puede educar como el corazón se puede gobernar y como la voluntad también entonces ayuda a enamorarse y da el doctor rojas una dirección hacia un amor maduro a través del gobierno de la propia voluntad una educación a lo sentimental y también en el capítulo 9 no habla sobre la voluntad como una ayuda para el estudio y toda pedagogía dice es ciencia y arte a la vez a la cual se llega de una forma más fácil para llegar una persona llega ahí una persona con mayor facilidad cuando su voluntad está mejor educada después dice cómo superar las dificultades de la vida en la cultura del placer sabemos esta cultura la cultura del hombre light que hablaba en el texto anterior aquí también no entremos inmediatamente en esto pero les recuerdo que el doctor rojas respondía a esta cultura light con un amor con un trabajo con sentido y también con la cultura y eso nos hace vivir con nuestros pies bien en la tierra después hay algunos capítulos que son más propios de psiquiatría trastornos de la voluntad enfermedades psíquicas la persona caprichosa que son temas muy importantes de conocer no digo que este libro ayuda para hacerse un autodiagnóstico pero puede dar en luces importantes para que nos podamos conocer hay un capítulo interior también que hace el capítulo 13 que habla sobre la belleza la belleza en su conjunto amplio y el deseo entonces es una introducción a un deseo de que nuestra vida a través de nuestra voluntad puedan mejorar una cosa interesante del texto de enrique rojas es que al final presenta lo que él llama 10 reglas de oro para educar la voluntad es una síntesis de todo lo que ha dicho el texto durante su desarrollo por eso que es importante y se las presento porque creo que pueden estimular una mayor un deseo en ustedes de una mayor profundización por ejemplo habla el doctor rojas en esta primera regla de que todo esto de la educación de la voluntad es gradual tenemos que concedernos tiempo para ir mejorando y la voluntad en su desarrollo en su crecimiento necesita que también le demos tiempo si jamás hemos pensado en estas cosas por supuesto necesitaremos ese tiempo y saber que es una mejora gradual es muy importante esto evitemos siempre lo inmediato es lo que nos está diciendo en diferentes formas rojas dice que en el segundo la segunda regla que tenemos que aprender a negarnos a vencer esto de lo del deseo de la inmediatez del querer comprar y decir no 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 muchas veces somos muy malos para decir no y nos hacemos un daño aprender a negarse para educar la voluntad en la tercera dice que necesitamos motivación es bastante duro esto sabemos que hay muchas personas que para es para esto tienen muy poca fortaleza son muy frágiles y en ese sentido tenemos que saber encontrar la motivación después en otro texto que les presentaré más adelante creo que podría ayudar en este sentido la motivación de la vida el buscar el sentido el sentido de la respuesta y nos da la motivación si tenemos un sentido claro profundo trascendente que dé sentido a lo que nosotros somos y después de una forma muy práctica roja se expresa en la regla número 4 que todos nosotros necesitamos objetivos claros precisos y bien delimitados y en ese sentido ayuda muchos de ustedes en algunos de los capítulos de este libro puede recibir objetivos o porque tiene la habitación desordenada o porque tiene problemas emocionales y verá que como objetivo se pueden plantear algunos de ellos y una vez que tienen los objetivos claros dice rojas la voluntad ayudará y cooperará y los resultados se verán a la vuelta de la esquina dice en la regla número 5 que la voluntad tiene un fondo acético esto es un poco del que se decía del no acético es el que sabe renunciar el que sabe privarse de cosas y también en nuestra sociedad donde todo está permitido donde todo es inmediato esto ayuda muchísimo la regla 6 dice a medida que se tiene más voluntad uno se gobierna mejor a sí mismo esto también la educación de la voluntad es esto el síntesis saber gobernarnos saber para dónde vamos es eso gobierno de nosotros mismos que no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que creer sino que nosotros tenemos en este sentido una fortaleza interior y que nos ayuda muchísimo no somos ahí llevados a cualquier parte por una ideología por un influencer de turno nosotros tenemos una valía propia esto es importantísimo en la regla 7 dice una persona con voluntad alcanza las metas que se había propuesto con constancia constante no cambiante una persona sólida recia en la regla número 8 dice que es importante llegar a una buena proporción entre los objetivos y los instrumentos que utilizaremos para obtenerlos es decir buscar la armonía entre los fines y los medios que interesante es esto porque en el cristianismo y en la vida moral nuestra sabemos que el fin no justifica los medios ahí lo dejo y por supuesto el texto ayudará a profundizar esto la regla nueva dice una buena y suficiente educación de la voluntad es un indicador de madurez de la personalidad con una voluntad más perdón una voluntad mejor educada tendremos una personalidad más fuerte que se presenta bien que es estimulante para los demás y la regla número 10 dice que la educación de la voluntad no tiene fin estamos siempre creciendo en esto jamás seremos personas perfectamente resueltas y tenemos que aceptar también esto para nuestra vida este es el texto de Enrique Rojas yo se los presento los estimulo a leerlo la conquista de la voluntad una vida que nos permite entonces encontrarnos con aquello que nos habíamos propuesto un texto muy interesante que los dejo a su lectura personal y así hacemos todos crecer nuestra cultura que estén muy bien y que tengan una buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!